La gobernadora de Dakota del Sur ahora se compromete a prohibir el envío de por correo de píldoras que sirven para interrumpir los embarazos y es que previo al fallo de la Corte Suprema se reporta que varias mujeres en varios estados del país habrían comprado dichas píldoras en caso de que esto ocurriera. Edwin Pitya está en vivo en la capital con más información de esta nueva controversia. Edwin, te escuchamos, adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que todo quiero mostrarles de inmediato cómo a pesar de tres días que han pasado de esta decisión de la Corte Suprema todavía siguen llegando personas a las afueras de la Corte Suprema, ya sea a favor o en contra del aborto. Pero hoy, por supuesto, la atención recae sobre los dos medicamentos que utilizan la mayoría de los casos para llevar a cabo un aborto en Estados Unidos. Estamos hablando del Mifepristón y el Misoprostol, dos medicamentos utilizados en más del 54% de los casos. Y la problemática está en que una vez la Corte Suprema tomó esta decisión, ya sabemos que muchos estados también habrían tratado de evitar el uso de esos medicamentos y eso, por supuesto, ha causado algo de controversia, sobre todo en el caso de mujeres que habrían solicitado el medicamento a través de su correo postal y los estaban recibiendo en estados donde ya ha quedado prohibido. Eso, por supuesto, ha iniciado una batalla, iniciando por el propio Departamento de Justicia, que quiere evitar que estas mujeres no tengan el acceso a ese medicamento. Pero ya hay estados como Dakota del Sur que aseguran que van a prohibir que las mujeres reciban estos medicamentos porque el argumento de la gobernadora es que el mismo no es seguro. Sin duda alguna, este tema pica y se extiende. Son muchas las batallas legales a nivel estatal que podrían iniciar solamente por el tema del medicamento y saben ustedes que, por supuesto, toda esa información se la traeremos siempre aquí en su edición digital. Soy Edwin Pití de C. Washington. Regreso con ustedes al estudio.